Entre ese espacio donde todo existe Y en ese espacio donde nada existe Se encuentra una flor que se llama amor Y contigo lo he encontrado Sé que sientes mi corazón Pero siente mi corazón Junto a ti Cuando estés en el mundo bailaremos Junto mi amor te lo juro Que no te haga falta Este amor en mi mente Este amor eterno, pasado y presente Que vive nuestro amor Que vive nuestro amor Yo te sigo amando Agarro yo el papel y comienzo a escribir Con cada palabra que escribo Sé que estás tú aquí Sabes que te prometí Sabes que estaría ahí Después de esta travesía Baby, it's just you and me Nunca encontraré otro amor como tú Mis días o noches no tengo tu luz Mirando estrellas pensando en ti Me dice la luna que piensas en mí Sé que sientes mi corazón Pero siente mi corazón Junto a ti Te mando un regalito Donde estés en el mundo bailaremos Junto mi amor te lo juro Que no te haga falta Este amor en mi mente Este amor eterno, pasado y presente Te mando un regalito Donde estés en el mundo bailaremos Junto mi amor te lo juro Que no te haga falta Este amor en mi mente Este amor eterno, pasado y presente Que vive nuestro amor Que vive nuestro amor Yo te sigo amando Antes era un sueño Ahora es verdadero Tenerte ahora tarde Regalarte el mundo entero Decirte que te quiero Eres mi luna, si te me muero Y todas las noches Llevarte hasta el cielo Te amo, te quiero Eres mi ilusión Me desespero, me muero Si no tengo tu calor Yo no sé qué haría sin ti, mi amor Yo no sé qué haría sin ti, mi corazón Esta es la revolución musical No matter where I find myself My love will always be with you Te mando un regalito Donde estés en el mundo bailaremos Junto mi amor te lo juro Que no te haga falta Este amor en mi mente Este amor eterno, pasado y presente Sé que vive nuestro amor Se vive nuestro amor Que vive nuestro amor Oh